Supe que no podía seguir Tenía que regresar Florencia era parte de ti Es el paisaje de esta luz Esta noche libre Es el paisaje de esta luz Yo también lo he visto Finis y vas, navajas en su lengua Aires almas que sufren por amor Dios, ayúdame, ayúdame con Teima Te felicidad Te felicidad Adiós para siempre La infelicidad Adiós para siempre 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 Adiós para siempre